Hola ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ya estamos con los primos de aquí, los latiáticos de Ecuador Vamos a hacer nuestra cita familiar, vamos a llevar unos instrumentos Están abajo, ya Así que empezamos, desde el día de hoy, este feriado Un viernes, con los tambatitas Listo, aquí estamos Este es el primo, nuevo guitarrista del grupo Aquí está, el que nos va a dejar de comer un poquito Aquí está, Adriánita, la representante de los Zapira Aquí está, Alexia Está Camila, Giralda, Margarita, Carlita, John Jairo Cristina, César Andrés, Iker Está Augusto Lagriategui, Flavio Lagriategui Ellos son los Tapir Y César Fray, por supuesto Aquí está, aquí está, aquí está, ahí, 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 Acá vienen los vetos, los vetos, los vetos aquí con el tío. A continuación, los pichones. Esta es la carnita, ese tío. Bienvenida, prima. Ahí está el tío. Eso. Los azules, los azules. Y por acá, los pichones ganó el año. La rumor en unión con la ley. Los pichones, aquí están los pichones. Todas las chichas blancas están aquí, señores. Ahí está el jefe de los jefes. Eso. Fernando también. Eso. Ya, aquí están. Y palabra en la ley. Aquí están los ríos. Y los d'Armor, muy bien. La familia. Aquí estamos con las primas. Ganó el año. 1, 2, 3. ¡Habra! ¡Gracias! A ver, vamos a ver. Revisen por favor los papelitos. ¿Quién ganó? Ganó los Tapir. La mamá. El segundo encuentro familiar es la tía Margarita. ¡Felicitaciones! ¡Fapir! 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 ¿Qué es eso con lengua? Casa el duro Hola, hola ¿Todo bien? Aca con la peluche Salude, mire Ahí la foto, la foto ¡Que le sople agua! ¡Que le sople agua! ¡Que le sople agua! Aquí estamos con mi papá ¡Qué sabrina! ¡Qué sabrina! ¡Beso! 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 El beso, el beso falta ahí Falta el beso, dice ¡Beso, beso! ¡Beso! 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 ¡BAIye! ¡Beso! ¡Beso! ¡Ya! ¡Venga, tía! ¡Venga! ¡Beso! A la tía Robertina también ¡Ya están! ¡Muy bien! že, tía! ¡Sí! A ver, a mi papi Angelitos que la guarda Fernando ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ya, suelte el guau de un rato. Para acá, acá. El tío Claudio. El tío acá. Es acá, muy bien. A ver, Pepe, el tío Claudio. Excelente, muy bien. Qué cosas tan tristes que tiene la vida. La plata no alcanza ni pa' la comida. Con la situación que estamos viviendo. Llamas de un fulano se está enloqueciendo. Me fui de travesti a buscar empleo. Y me rechazaron porque soy muy feo. Señoras y señores, con ustedes la orquesta de la Lala. Aquí está. Fulham. Suena, Bernardo. ¡Gracias! 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 A ti te estoy vigilando de hacerte un tiempo pa' acá. Y vengo, y vengo yo sospechando de que usted me está engañando. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. No, no. ¡Eso! 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 Es la batida de huevo. Más duro, más duro. Señor Fabio. Ya no abras más. Ya no abras más. Suficiente para la guardada para hacer una tortilla. Claro, eso sí. Casa doña Rosita con su duro. Y su hija. El anel anda preocupado, tía Víctor Hugo. ¿Por qué? No sabe cuál es la herencia de él. Si su herencia, si su calva o qué calva va a tener. Esa carita lo dice todo. Esa carita lo dice todo. Esa carita lo dice todo. La felicidad. ¿Cómo está disfrutando la fiesta? Si usted ve que se le va haciendo esto. Yo le dije. Si vas a quedar con el tierno de un tarugo, vas a quedar bien guapo. Si vas a quedar con el tierno de un tarugo, vas a quedar bien guapo. Y para que ella despeinarse. No te vas a despeinar. A ver tía. Saludos, saludos. Hola. Estamos en vídeo. Divertiéndonos la familia. La vea que está lo grande. Aquí estoy con mi hermano el más campanita. El colorado. El más colorado. Yo me siento feliz de estar aquí en familia. Con la reina de dos. Esta que está aquí. Las amigas. La reina de las amigas. La reina de las amigas. La reina de las amigas. Ya. Ya. Bueno, por acá. Hola. Por acá estamos. Hola. Prima. Está solo chateando con el duro. Hola. 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 Tomando fuerza. Tomando fuerza. La reina de las amigas. La reina de las amigas. Vamos a ganar. Vamos a ganar. Vamos a ganar en el segundo. Hola. Mi hija. Segundo round. La somática. La somática de la somalia. La tía Laurita también. ¿La tía? También vamos a ganar. Esa es. Esa es. Muy bien. Acá están los primos. La Ramiro. El duro de la biela. H. El duro del whisky. Ese es. Por acá también. Chicos. Hola. Aquí está la prima. Carlita. Por acá hay Chocayro. Ahí está mi Cam Cam Cam. Cuidado mi amor. Cuidado. Cuidado mija. Alexia, cuidado. Ahí está Alexia. Amigo César Andrés. Violeto. La campeona. La campeona. Tío Ángel. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está el Pimo? Hola, hola. Bienvenida. El Mastragón. El Mastragón. No. Ya ganaron. Ya sabemos quién gana. El Mastragón. El Mastragón ahorita. No puede ser. No. Yo ya sé quién gana y el Mastragón. Ya muy bien venga eso. Ella le usa bastidores del huevo. Yo ya sé quién gana y el Mastragón. Muy bien, muy bien. Le ganó a la Tania. Yo ya sé quién gana y el Mastragón. Yo ya sé quién gana y el Mastragón. Májate. Salve. Májate,ouchy. Májate. Allow Alexia. Pilete,报ete. No. Májate. Ah, qué miro. ¡Vamos! 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 ¡Rápido, rápido! ¡Ello va a cantar! ¡Hijo! ¡Está mojadito esto! ¡Puente los leches! ¡Arete! ¡Una canción con arete! ¡Dos! 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 ¡Cuatro! ¡Cinco! 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 ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Bien, bien, bien! ¡Aguien que segura! ¡Ciudad! ¡Ciudad! Uno, dos, tres, cuatro! Y mi ciudad que a lo lejos se ve que te estás besando a tanto saber a tanto saber en todo momento la ciudad en la furia Una cerveza voy a tomar, una cerveza voy a llenar y así olvidar ¡Maldita! ¡Dieta de atrás! ¡Maldita! Animal, animal rastrero El infierno, el infierno, el infierno El infierno, el infierno ¡Maldita sabantilla! ¡Cuánto de los perteneos! ¡Auto! ¡Auto! ¡Dos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete! ¡Auto! Hay tomar mi quaterrito que vamos a manejar ¡Suscríbete al canal! ¡Gala! ¡Gala eliminado! ¡Ale, soy pobre! ¡Ale, soy pobre! ¡Venga a ti! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡Porque te juro que la estalla! ¡Soy pobre! ¡Ocho! ¡Whisky! 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 ¡Nada, nada, nada! ¡Sigue cantando! ¡Qué hacemos para el amor prohibido! ¡Cantamos porque soy comprometida! ¡Y a lo largo! ¡Ale, soy pobre! ¡Ale, soy pobre! ¡Ale, soy pobre! ¡Ormina, ormina! ¡Ale, soy pobre! ¡Ormina, amor! ¡Venos, venos, venos! ¡Pichones, pichones, pichones, pichones! ¡Pichones, pichones! ¡Tomarás bien, verás, Hache! ¡Te eliminan! ¡Toma, discharge! ¡Muévete Andrés! ¡Muévete Andrés! ¡Dale, dale! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! 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 ¡Eh! ¡Ganamos, ganamos, ganamos, ganamos! ¡Ganamos, ganamos! ¡Ganamos! ¡Concéntrense! ¡Venga! ¡Bola avanzada! ¡Saca pecho! ¡Tania! ¡Bola agarrada! ¡Bola al suelo! ¡Ahí vamos! ¡Estamos en el boli! ¡Se quedó! ¡Poese! ¡Va chocando! ¡Ey! ¡Ey! ¡Está bien! ¡Si vale eso! ¡Si vale! ¡Esto vale! ¡Je je je! ¡Je je! ¡Je je! ¡Cucha madrísimo! lejos, lejos oye, está no, no, Fernando no estás volando uno, dos, dale tres buena, buena muy bien cerca, cerca, cerca cerca, cerca bien, bien bien, bien bien, bien, bien cerca, cerca, cerca bótale, un poquito bien, bien, bien vale, vale ¡Va la bola! Estamos en el boli, en ese momento va a haber triclado, bate H. Uy allá los tíos. Cambio, 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 cambio de cancha, cambio de cancha, ¿qué pasa los azules? Patitas azules, ¿qué pasa? Tío Fausto, muy bien, eso, excelente, muy bien, excelente, cambio, 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 bate, muy bien ese bate excelente, ¿qué va mi tía? ¡Pase, pase! ¡No! ¡Punto, punto, punto para los azules! El tío Fausto con su batida. El duérate, carajo. La cancha ha sido, la cancha. Hola, señores. ¡Ay, ay, ay! ¡A ver, revancha! ¡Tío! ¡Tío! ¡Comando, comando, comando! ¡Comando, tío! ¡Eso es! ¡Tío! ¡Tío! ¡Comando! ¡Sí o no! ¡Eso es! ¡Gracias! 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 ¡Uno solo! ¡Bien! Están jugando. Los pichones versus los tapines. ¡Tres, uno, uno! ¡Bien, bien! ¡Muy bien! ¡Así se nos hace el carajo! ¡Pare! ¡Bien! 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 ¡Ya esta. ¡Ya va! ¡Toma! ¡Bien! 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 cuidado con dejarse ganar 3 eso vamos vamos Están ahorita coordinando para la foto de la familia. Preparándonos para la foto de la familia, la fotito del recuerdo, aquí con toda la familia Garriate y Escambatitas. Así que vamos pilas. ¡Suscríbete al canal! 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 O cuando les tocaba ir a coger los patos en donde, ¿se acuerdan? Había el barrasal que se metían los puercos y ahí, bueno, ellos peleaban por los patos. Todo eso. Y también peleaba por subirse en el burro oculto. Todas esas grandes historias que tenemos en nuestra vida nos han enseñado a madurar y a querernos y a respetarnos. Dios les pague, queridos hermanos, queridos sobrinos. Y agradecer a los suegros, consuegras que han despedido presentes. ¿Cómo no agradecer a la esposa de mi mayor? A sus padres, que están aquí presentes. Dios les pague. Doña Rosita. Solo quiero agradecerle a Lucho León, que es el estudiante. ¡No, Luchito! Que Dios les pague. ¿Cómo no agradecer a todos? A lo mejor algo se me escapa. A César, que con sus canciones nos ha llenado el alma toda la vida. Gracias, tío. Gracias, tío. A César Fray, a Ligaldita y al fruto de ustedes. A los nietos y nietos que van agrandándose en la familia. Dios les pague por eso y por el honor de entregar este día el trofeo que ustedes orgullosamente se han ganado. Que Dios los bendiga y que el próximo año podamos hacer una reunión. Y ojalá, si Dios nos da vida, nos permitan a nosotros también hacer y dar un óvulo para que nuevamente podamos reunirnos. Muchas gracias, Dios les pague. Aquí tengo el honor de entregar esto. Agradecer a mi hermano Augusto, que es el más viejito. ¡Bien! 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 ¡Felicidades! ¡Muchas gracias a todos! ¡Y un saludo por allá! ¡A la piscina! ¡A comer! ¡Viva la familia! ¡Viva! Adiós, 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 adiós.